Música 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 De tal vez a la va a querer, de tal vez a la va a querer, la paz que se va a caer tú, y yo como voy detrás, de tal vez a la voy recogiendo, de tal vez a la va a querer. ¡Hala y viva el Saswa! ¡Una al Marmai! La va a querer, la va a querer, la va a querer, la va a querer volver, la va a querer volver. ¡Ah! ¡Miricó, comiricó, comiricó! ¡Miricó, comiricó! ¡Miricó! ¡Miricó, comiricó!